Inician este lunes conversaciones de paz de Siria, encaminadas a consolidar un alto al fuego en Astana, capital de Kazajistán. No es una coincidencia que nuestro país fue seleccionado como sede de las negociaciones de hoy en día. Como saben, se llevaron a cabo dos rondas de conversaciones entre varios grupos de la oposición en Astana en 2015, con el fin de aliviar el sufrimiento de los refugiados sirios, hemos destinado más de 700 mil dólares estadounidenses y hemos proporcionado recientemente 500 toneladas de alimentos como ayuda humanitaria. Estoy seguro de que la reunión de Astana creará las condiciones necesarias para que todas las partes interesadas encuentren una solución adecuada a la crisis de Siria en el marco del proceso de Ginebra, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y hará una valiosa contribución a la promoción de la paz y la estabilidad en Siria. Las negociaciones se llevan a cabo entre el gobierno y las principales facciones sirias de los grupos de la oposición por primera vez en más de un año. Las negociaciones se han logrado gracias a la mediación de Rusia, Turquía e Irán. Con información de la oficina en Astana, Kazajistán, Noticias Xinhua.